Las secadoras de balay con bomba de calor requieren de poco mantenimiento por parte del usuario. Este es fundamental para mantener tu aparato en óptimas condiciones de funcionamiento. En primer lugar, limpia el filtro de pelusas ubicado en la boca de carga después de cada ciclo de secado. En él encontrarás restos de fibras textiles que se desprenden de la ropa durante el proceso de secado. Puedes limpiarlo tan solo pasando la mano y regularmente con agua. Limpia de forma periódica el filtro que protege el evaporador de tu secadora. En él también encontrarás algunas fibras textiles y pelusas de la ropa siempre en menor cantidad que en el filtro de la puerta. Puedes efectuar su limpieza con agua dejándolo secar antes de su colocación a temperatura ambiente. También puedes eliminar fibras incrustadas en el evaporador del aparato con un aspirador y un cepillo de cerda suave tal y como ves en estas imágenes. Cuando el panel de control de tu secadora te lo indique, extrae el cajón de condensados para su vaciado. El agua procedente de la condensación puede reutilizarse para tu plancha de vapor o centros de planchado. Para evitar vaciar el depósito de las secadoras de balay con bomba de calor, éstas disponen de una bomba de evacuación para eliminar directamente al desagüe toda el agua y evitar así el continuo vaciado del depósito extraíble. Para aprovechar esta función, tan solo deberás efectuar una modificación en la parte tasera de tu secadora tal y como puedes apreciar en las imágenes. Este trabajo no requiere conocimientos técnicos ni herramientas especializadas. Gracias por ver el video. Limpia los sensores de humedad de forma regular o bien cuando detectes deficiencias en el secado. Estos se encuentran en la parte inferior de la puerta de carga y puedes limpiarlos con un producto antical o bien con lana metálica.